Ven, súbete y pon eso en larga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula Cómo lo hacemos Así se hace, baby Pon todo ese culo a brincar Venga a brincar, venga a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Voy por un helas donde me busqué Van a llover los billetes de a cien Mueve ese culo que te quiero ver Encima bailándome, botella de mover Pásame la buca que quema Pide más todo lo que tú quieras Que aquí el dinero no es problema Hoy quiero contigo, no importa lo que cueste Pide lo que sea, mami, que hoy esta te suerte Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo Amo un baile privado que lo que quiero es darte castigo Ven, súbete y pon eso en larga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, cómo lo hacemos Así se hace, baby Tonto ese culo a brincar Puedo brincar, puedo brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar A de man disa atac A de dan disa atac De man de make you bring pon you body Make you be eating a grand disa atac Make you pussy sing like song Get wet like pan disa atac Yeah, da's me Make you get pon you knee back Se hit na de ban disa atac Skinny, old, anytime you see me Pack up your body, ya say this up, that me me know So you ready, feel me Anytime you want to get pizza properly You happy, just bring it and give me You see me? Now you wanna fuck with a singer Make your bomba jump for your winner Hey, ven, súbete Pon eso nalga a brincar Tu quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ay, así se hace, baby Pon todo ese culo a brincar Ponlo a brincar, ponlo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisiera ganar Dice mami, pon ese culo a brincar Tú sabes que llegó el níquel que tiene mucho para gastar No, no vamos para mi casa donde los dos podemos jugar Si quieres vamos a mi cuarto, tengo el tubo y después de trepa Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina Moviendo el mundo como una asesina Como tragaba todas mis vitaminas Así me gusta una f*** bien fina Ella hace todo lo que me fascina Le di como un loco todita la noche Se fue y nos pidió la propina Hey, ven, súbete Y pon eso nalga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby Pon todo ese culo a brincar Ponlo a brincar, ponlo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Hey Yeah Barruco Arcangel La Maravilla Conches Nicky Jam Dímelo papi Rosan La Supremacía Oh, oh, oh Kevin Flores Kevin Flores Dicen que el amor es un más necesario Lo aprendí entregándome a ti a diario Es algo complicado Lo más deseado Es el causante de muchos pecados Me dijeron que te vieron por ahí Preguntándole a medio mundo por mí Preguntándole a medio mundo por mí Que si no me besé vas a morir Espera Te quiero Pero mami Me dijiste que me fuera Lo escribiste en una nota Que el amor nadie se muera Y que se vuelve como roca Me dijiste que me fuera Lo afirmaste con tu boca Arrepentida Me dices que hasta lo que yo se equivoca Que sabes que Mucho te amé Sin límites Por lo que me hiciste Más que yo sufríte Hoy soy quien te aconseja Que seas fuerte Guardia Rap Records Dice Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel Yeah Yeah Y ahora te Triste Caíste En tu propia leyma En tu trampa Triste Caíste En tu propia leyma En tu trampa Yeah Tú inventaste tu realidad Ahora tú sufres en tu ley Eh Eh En tu ley Eh Te toco a vender Tú inventaste tu realidad Ahora tú sufres en tu ley Eh Eh En tu ley Eh Y ahora estás triste Caíste En tu propia leyma En tu trampa Triste Caíste En tu propia leyma En tu trampa Mami Me dijiste que me fuera Lo escribiste en una nota Que el amor nadie se muera Hay que ser fuerte como roca Me dijiste que me fuera Lo afirmaste con tu boca Arrepentida Me dices que hasta lo que no se equivoca La supremacía Ya yo me canse no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto mas Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal lo se y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo se que tu te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo se que tu te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te caliento mas Mami yo te caliento mas Mami yo te caliento mas Mami yo te caliento mas Solo una cosa te preguntare Si tienes frio quien te da calor Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita él no te dice na' Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Pa' mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuche Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami yo me siento caro Mami yo me siento tuyo Saca White Black La industria en Yo no quiero ser tu amante Mami yo me siento tuyo 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 Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Así que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal Para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura Super petite Elite Mi first peak Actriz con los demás Pero para mí Pamela Llegó tu Tommy Lee Super entrenada Así que tráeme todo esto aquí Yo no quiero amores Solo estos calentones Al rato puedo hacer que te abandones Mujeres hay millones Y varían las opciones Nada de emociones Pero todavía no te quiten los maones Y por el momento Baila lento Poseía por dentro Demuéstrame tu talento Todos te quieren Pero yo los ahuyento Me gusta como está No necesito Baila lento Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte No pares Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal Para perder el miedo Piensas en mí Y como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal Para perder el miedo Piensas en mí Y como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Y es que Tú eres un misterio Ma dentro de un enigma Caíste en mis brazos Y ya no será la misma Se suelta el pelo Vamos a derretir este hielo En noventa grados Pa' que coja vuelo Partido de hecho a mano Pero lo que esconde debajo Dice que Dios pa' crearte Ni pasó trabajo Mandé una diosa pa' acá abajo Todas mis regalos Le puse una velochum Pa' que se vaya todo lo malo Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De muerte no pa' Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal Para perder el miedo Piensas en mí Y como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal Para perder el miedo Piensas en mí Y como yo en ti Habla claro No perdamos más el tiempo Ah Santo Dinel Tiny Revolucionario Déjame saber Si te vas conmigo Con Tignel Música Que pena que no usas la infinitud El tiempo desgastaste el propio tiempo Que si algo fuese alguien fuera tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Te quiero y no te conocí Pero aún así te siento Demasiado lejos de mí Demasiado dentro Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalas nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra entero por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte no te quiero Perdóname pero quiero aprender a tocarte y no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a querer y no a querer Si me pierdo en ti Dime quién me encuentra si solo soy feliz Cuando está abierta tu puerta Seramos un sueño Seramos un sueño Dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mi chal Quiero ver cómo tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mi chal Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va No quiero recordarte Solo quiero verte Cesar despertarme contigo Sé que apenas nos quiere la suerte Pero quiero darte lo que me hace estar vivo Y lo siento si te sigo buscando Si no sé cortar las cosas a tiempo Y no, no, no Puedo soportar que todo esto se lo lleve el viento Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mi chal Quiero ver cómo tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mi chal Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles mi chal Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Oh girl, 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 Me love you everything, me love you everything You give me raise if you sing Me love you everything, your smile is everything And you pull up a style to the brim Me love you every time, me love you every time No remote can't change my mind Me love you every time Me no know I want to read me a bit I just you me want to take off, take off first Then after we converse And come in, you me a pervert When you make your body drink You not taste my affaverse Me no carry your feelings But if you not give me my heart You could deal with my girl You love a sin But my credit need a one But the phone and my shirt Me a mother for your girl Unimplied but you I work Me love you everything Me love you everything You give me raise if you sing Me love you everything Your smile is everything And you pull up a style to the brim Me love you every time Me love you every time No remote can't change my mind Me love you every time Me no know I want to read me a bit I just you me want wine Then little girl Ooh girl you something Girl you something Oh fleek Ooh girl you something Girl you something Oh fleek Ooh girl you something Girl you something Oh fleek Oh fleek Ooh girl Any day any week No matter what me up the reach Tell me when I do you something I keep tell you body you freak Oh fleek I don't shine a no free you know me How you sum me up me money Every time I want the peace And when you wine me feel the heat Every man I mad me done see it Be a thing past a bridge My girl how you do it The jerk man a jerk but I don't meet Ooh girl you something Girl you something Oh fleek Ooh girl you something Girl you something Oh fleek Ooh girl you something Girl you something Oh fleek Oh fleek Ooh girl Me love you every thing Me love you every thing You give me reason if you sing Me love you every thing Your smile is everything Ayo, pull up a style to the brim Yo, me love you every time Me love you every time The remote can't change my mind Yo, me love you every time Me no know how to read me a bit I just hear me what I want King Star And I said in Tancho And for the girl I'm now But most Veneta What go on? The girl of love we know And nobody else We a world wide star Around the solar system and back Them local Commandments Them thing lily How say Madam bot Veneta clan For the girl The germs them Me want to come in the combustion And you when you run around me Don't use my moustans You're naked pussy Pa me cackie If I'm a dick and butch Now you when you run around me I mean don't get ready Yeah, me still want more Want more of your body Me know you love it When me slap up in your body When me talk you When we up up That make you happy If I'm a dick and butch Now you when you run around me I mean don't get ready Yeah, me still want more Want more of your body Got ride or ride on it Got me think about the time When we was making good love It was your body You're mine And I love it I wouldn't change it For nothing You know When you give me head Then you give me brain Yeah, I love When you climb upon top of me On the vice When you make Screaming on me name When you feel Mr. Kingston Sugar King Girl, you loved it You know that you love it Alright, ready Eh You ride down, ride, you ride down You climb, you climb, you climb on Eh Anywhere you dead Then you want to fuck Fuck you Inna me care I drive down Everywhere me go You go there too I call me friend I write down I couldn't ever believe Say you're bringing me You're gonna be high But no way Up and I fuck every night We used to fuck every night You tell me say we woulda never left Your life Me love you today Tomorrow Be life Anytime me look on your picture Then I'm like Me want They call me dick and bushing And you when you ride around me Don't use the moustans You're naked pussy for me Cocky They call me dick and bushing And you when you ride around me I mean don't get ready Yeah, me still want more Want more of your body Body Me know you love it When me slap up in your body When me choke you When we a fuck That make you happy They call me dick and bushing And you when you ride around me I mean don't get ready Yeah, me still want more Want more of your body Me, 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 see a girl Me wish you coulda stand by my side My love My love Fuck one muck and y'all much And you a be styled My love My love Just be think Say another man a fuck out You all make me cry My love Yeah, get another fuck like yours Not even see by my love You used to give me The fuck of me life time When you ride around me All right When you gonna hurt me But the y'all Shoot me now your whole What a vibe so nice All right So we fuck, so we sweat Dripping wet All night Remember them days They're like You see them Good times Baby Baby Mo' Baby Mo' Yeah Mo' Baby Yeah Oh 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 それ ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video